Las fuerzas de seguridad han interceptado hoy durante la última jornada de la operación feriante a un total de nueve inmigrantes, que se suman a los 102 interceptados durante los tres días que ha durado este operativo, que cada año se pone en funcionamiento una vez terminada la feria. El dispositivo por tierra, mar y aire ha permitido a la policía y a la Guardia Civil hallar un total de 111 personas ocultas en las atracciones que retornan a la península, de entre ellas 54 adultos y 57 menores.